La comunidad cuigeleña de Santa Ana, California, tienen el honor de invitarte a su tradicional celebración anual, en honor al señor Santiago Apóstol, este sábado 3 de agosto, en el 222, North Street, East Street and the Hay, California, 92805, contaremos con la banda Fuego de Azusa, California. Además estarán alterando el Grupo Sabor Costeño, y Grupo Guerrero Tropical, comida tradicional para todos los asistentes, te invitan, Santiago, Ashley Moreno, Santiago, Julián Martínez Vega, primera presidenta, Yadir Alvarado, segunda presidenta, Merlín Tapia, primer presidente, Marcelino García Arellanes, segundo presidente, Josias Iscovaca. Capitanas, Rosita Ponce, Emily Vásquez, Leslie Vega, Chiara Blanco, Noelia Bernal Rentería, Ángela Marín, Isabel Candela, Doralit, Virrueta, Guadalupe Rosas, Mavi Sánchez, Jessica Lucas, Capitán, Abraham Robles Cremente. Mesa directiva, Jesús Vega, Marbella Robles, Marisela Olvedo, Leticia Cisneros, Juan Hernández, Johanna Arana, Juliana Fuentes. Puertas se abren a las 4 de la tarde, comida de 5 a 8 pm, no fumar adentro y fuera del edificio.